Cuba Información Manu Pineda es europarlamentario del Grupo La Izquierda, The Left, del Parlamento Europeo y es uno de los participantes en este 16º Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba que se desarrolla en la Comunidad Valenciana, en Puerto de Sagunto. Le queríamos preguntar a Manu, que es una de las personas además que interviene en uno de los conversatorios de estas charlas formativas y de intercambio entre militantes de la Solidaridad con Cuba, preguntarte Manu si consideras que el movimiento de solidaridad con Cuba tiene que de alguna manera actualizar su información en torno a la coyuntura de Cuba si en los últimos años, sobre todo en los dos o tres últimos años, ha habido un cambio que tú consideras esencial o importante en la sociedad cubana de cara al trabajo que tiene que hacer la solidaridad. Bueno, lo primero es agradeceros la entrevista, para mí es un placer siempre estar con vosotros. Creo que hacéis un excelente trabajo en favor de las más bonitas de las causas. Yo sí creo que tenemos que actualizarnos. Yo creo que el escenario actual no es el mismo de hace 20 años, pero no es ni siquiera el mismo de hace 3 años. Tenemos por un lado una serie de medidas impulsadas por Trump que endurecen brutalmente el bloqueo. 60 de esas 243 medidas que impulsó Trump, que impulsó o que decretó Trump, 60 de las 243 se han impuesto durante la COVID, durante la pandemia. Eso me parece que es criminal, que en una situación como la que se estaba viviendo, en vez de levantar para facilitar la supervivencia, lo que hagan es asfixiar aún más a Cuba. Nos parece que es síntoma de lo criminal, que es el bloqueo y los impulsores de bloqueo. Pero yo creo que no solo eso. Yo creo que hay otros elementos diferenciadores que tenemos que ver con seriedad, con rigor, incluso con cierta preocupación. Las redes sociales, que son un instrumento ni bueno ni malo, es como casi todo, depende del uso que se haga de ellas. Es como un cuchillo te puede servir para pelar una manzana, te puede servir para apuñalar a alguien, es el mismo cuchillo. Las redes pueden servir para cosas muy buenas, pero también para cosas muy malas. Nosotros estamos viendo en Europa como las redes sociales, en gran medida, están sirviendo para la expansión de la ultraderecha, del autoritarismo, de la reacción del fascismo o del neofascismo, podríamos decir. Y en Cuba está haciendo que los discursos de odio, los discursos de desestabilización, las llamadas por aquellos que provocan el sufrimiento del pueblo cubano, que son los que lanzan el bloqueo, ellos mismos están utilizando las redes de las que ellos son propietarios para intentar desestabilizar la revolución. Incluso llevan años intentando crear condiciones para un levantamiento popular, para un golpe de Estado, les anuncian un golpe de Estado cada seis meses. Tuvimos un intento serio el pasado 11 de julio, luego otro menos serio, pero que fue un intento también el 15 de noviembre. Y ahora están utilizando esta serie de acontecimientos que está padeciendo Cuba y que no son ajenos al bloqueo, aunque pueda parecer que sí, que el que explote el Hotel Saratoga, bueno, eso es por un accidente, sí, pero un accidente que se da también en un contexto de bloqueo que impide tomar las medidas preventivas para que eso no se dé. El fuego en Matanza, en los supertanqueros de Matanza, ha sido un desastre absoluto, ha sido un desastre, con unas consecuencias terribles. También podemos decir que el bloqueo está detrás de esto, porque si no de forma directa, sí, de forma indirecta, han creado las condiciones para que esto se dé. Y ahora lo más reciente, el huracán Ian, que claro, Cuba, a diferencia de otros países, sobre todo, me gustaría hablar de Estados Unidos, Cuba pone a la vida en el centro de todo. Y lo primero que hacen es evacuar a las personas para que no hayan bajas humanas. Y de hecho han habido tres bajas humanas de personas que no han acatado las instrucciones de evacuación, que han preferido quedarse en su casa pero lo primero que hicieron es activar los mecanismos de emergencia y de evacuación que activan ante todos los huracanes. Y eso es eso que no hayan habido prácticamente bajas. El mismo huracán que en Cuba golpeó con fuerza 3, golpeó con fuerza 1 en Miami, o sea, mucho más flojo que en Cuba, y ha supuesto ciento y pico de bajas. Ha supuesto ciento y pico de bajas. Bueno, pues en todo este contexto de desastres naturales y no tan naturales, nos encontramos con que Miami, lo que nosotros comúnmente llamamos la gusanera, pues hay que considerar que eso es despectivo, yo creo que no es despectivo, yo creo que es como de forma popular se le conocen a aquellos que actúan como gusanos en este tema. Pues están utilizando esto en vez de para hacer campañas de solidaridad, de ayudas, de envíos de cosas necesarias, de motosierras, de tejas, de tesos, de medicinas, de alimentos, ante una situación de catástrofe natural, lo que están haciendo es intentando desestabilizar. Y eso, la herramienta que están utilizando para eso son las redes sociales. Insisto, eso es un elemento que creo que tenemos que tratarlo con la suficiente seriedad, no podemos tratarlo de forma frívola, como si fuera una gracia de niños, porque nos puede hacer mucho daño. Estamos jugando en terreno enemigo. Las redes sociales son propiedad de Google, de Facebook, de Microsoft, de gente que desde luego no están por defender la soberanía y la independencia del pueblo urbano, están en otras cosas. Y ellos no solo son los propietarios, sino que ponen las reglas de juego y te cierran las cuentas y te sancionan y te... Bueno, nosotros la izquierda somos bastante buenos haciendo diagnósticos, quizás no somos tan buenos buscando los tratamientos para abordar esos diagnósticos, pero creo que tenemos que intentarlo. Desde Europa, desde la izquierda europea organizada, desde los partidos de la izquierda europea, ¿crees que se está haciendo lo suficiente y de una manera lo suficientemente clara para denunciar el bloqueo que sufre el pueblo cubano? Y sobre todo para poner, yo también es una segunda pregunta que te hago, para poner en la agenda de denuncia internacional al bloqueo a Cuba como una de las principales denuncias internacionales, una de las principales violaciones de derechos humanos masivos que existen en el mundo. Nunca hacemos lo suficiente, siempre se puede hacer más. También te digo, no es fácil. O sea, cuando nosotros tenemos un bloqueo que dura ya más de 60 años, que se ha ido agravando, pero al final hablamos del bloqueo a Cuba. Las 243 medidas las conocemos los que estamos muy pendientes de eso, el grueso de la ciudadanía no sabe de esas medidas. Ni siquiera en muchos casos se conoce el bloqueo, se habla del embargo, parece que es que Estados Unidos de forma legítima decide no comerciar con Cuba, pero tiene derechos y eso no afecta a la demás y no conoce las consecuencias extraterritoriales de este bloqueo. Digo, estamos hablando de un bloqueo que dura ya más de 60 años y que, por ejemplo, ahora tenemos la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania lo eclipsa todo y ahora parece que ni hay bloqueo, ni hay guerra en Yemen, ni hay ocupación en Palestina, ni hay ocupación en el Sáhara, porque esto lo tapa todo. Nosotros creo que tenemos la obligación, la obligación moral, la obligación política, yo diría incluso humana, de hacer poner en la primera página de la agenda el bloqueo a Cuba. Porque no es una cosa más, no es un temita menor. Cuba es un ejemplo para nosotros todos los días, todos los días. Es una escuela de solidaridad. Cuba que no aplica la solidaridad de dar lo que me sobra, que eso no es solidaridad, eso es caridad, y se practica de arriba a abajo, es como yo soy poderoso y te doy mis migajas. Cuba no encaixó eso. Cuba da incluso lo que le falta a Cuba. Y a pesar de las circunstancias en las que tiene que vivir, pues no duda en enviar a médicos, incluso a Europa, Italia, Andorra, a médicos, a enfermeros, en medio de la COVID, sin necesidad de que nadie se lo pida. Porque un hermano no le tiene que pedir a un hermano, dame esto que lo necesito. Ya yo sé que mi hermano lo necesita y se lo doy. Cuba manda maestros, incluso. Yo digo, yo soy andaluz. Nosotros hemos tenido en Sevilla a maestros cubanos alfabetizando a adultos. Cuba, cuando hay un pueblo que sufre el apartheid y el racismo como lo sufrían en Angola, en Sudáfrica, Cuba pone allí a sus efectivos para cambiar. O sea, Cuba nos da ejemplos desde que nacemos hasta que morimos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y Cuba ahora nos necesita, siempre nos necesita, lo mismo que nosotros ellos. Pero ahora nos necesita de un modo acufiante. Y el bloqueo es la principal de la batalla. Pero tenemos que escuchar lo que dijo el presidente Díaz-Canel. Tenemos que saber que el bloqueo va a seguir. El bloqueo no va a desaparecer. Vamos a seguir peleando cada día por que desaparezca el bloqueo. Pero no podemos esperarnos a solucionar nuestros problemas que desaparezca el bloqueo. Porque tenemos que aprender a convivir con él. Con medidas creativas para sacar adelante una economía asfixiada por ese bloqueo, con lo que queramos. Pero a nosotros nos toca practicar la solidaridad de otro modo del que quizás no estamos acostumbrados. Yo vivo en dos espacios de solidaridad bastante prioritarios, como es Cuba y Palestina. Yo también tengo un vínculo muy especial con Palestina. Y dentro del mundo de la solidaridad con Cuba y con Palestina siempre se ha despreciado el tema asistencial, porque eso parece que es casi insultar a un amigo. O sea, nosotros vamos a hacer solidaridad política, vamos a poner la foto del Che en todas las sedes nuestras y de Fidel, vamos a poner, no sé qué decirte, vamos a poner la bandera cubana y lo que queramos, y vamos a poner el cartel de los cinco. Pero luego, eso de mandar cosas para allá, no porque eso puede ser insultante. Tenemos que cambiar el Che. Ese Che es cambiarlo. Pero Cuba necesita ahora mismo que enviemos allí lo que necesitan para sobrevivir. Ahora mismo, por ejemplo, es necesario mandar motosierras, porque el huracán ha destrozado mucho. Y no tienen, por culpa del bloqueo, no tienen ni siquiera motosierras para desbrozar los árboles que se han caído, poder quitarlos para despejar la zona. Cuba va a necesitar, de aquí a semana, va a necesitar tejas de techo para reparar las viviendas destrozadas por el huracán. Va a necesitar, siempre está necesitando medicamentos. Porque Cuba, o sea, el bloqueo lleva a situaciones, y que me disculpen los amigos y amigas de Cuba Información por decir cosas que quizás ya la mayoría de ellos saben, pero quizás algunos no. Cuba, a pesar de las circunstancias, es el único país del mundo que ha sacado cinco candidatos vacunales, tres de los cuales están actuando con una eficacia tremenda. Y los otros dos están en proceso de experimentación. Yo he sido conejillo de India en uno de ellos. Yo he participado en el proceso de experimentación de la Manvisa. Bueno, el único país del mundo que, a pesar de las circunstancias, ha conseguido sacar vacunas para niños recién nacidos. Ninguno en el mundo ha conseguido hacer eso. Bueno, pues te encuentras con que no pueden poner las vacunas a los suyos porque a nadie les vende las jeringuillas para poner las vacunas. Eso es el bloqueo. El bloqueo no es un eslogan. El bloqueo es una realidad que afecta. En cada paso queda un cubano desde que se levanta, hasta que se acuesta. Y nosotros tenemos que enviar esas jeringuillas. Digo, esas jeringuillas de una manera de decir, a lo mejor no es jeringuilla lo que necesitan, sino que es antibiótico. O es... Necesitan de todo. Porque el bloqueo no les permite acceder a casi nada. Y aquello a lo que pueden acceder lo tienen que hacer unos precios desorbitados porque cuando tú no tienes varios proveedores, tú no puedes negociar, yo te compro esto a este precio, no, bájamelo que este me lo ofrece este. Cuando a ti nada más que tú necesitas jeringuillas y nada más que hay uno que te las vende, te las vende al precio que quieres. Entonces nosotros tenemos que entender que lo mismo que Cuba no ha preguntado a Italia si necesitaba médicos para enviarlos o no ha preguntado a los sevillanos si necesitaban maestros para alfabetizar a los adultos de allí, nosotros no tenemos que esperar que Cuba nos pida nada. Porque un hermano no le pide a otro. Un hermano espera de otro. Y nosotros tenemos que saber cuáles son las necesidades de Cuba y ofrecérselas como se lo ofrecen a un hermano. Entonces, esa es una vía. Otra vía es la de la financiación, la de la inversión. Cuba, en contra de lo que van diciendo por ahí, determinados intoxicadores, ahí no está prohibida la empresa privada. Es más, Cuba está favoreciendo la inversión privada. Está intentando que hayan pequeños comercios, que alguien que tenga 10.000 euros, 20.000 euros, 100.000 euros para poner un pequeño comercio lo ponga en Cuba y están dando facilidades para que eso sea así, porque es necesario que sea así. Pero hay una maquinaria mediática, bueno, mediática, intoxicadora, como queramos llamarlo, que da la sensación de que es una así, que invertir en Cuba es tirar dinero y que si tú inviertes en Cuba el castrismo te va... En fin, ya sabéis las películas que cuentan, ¿no? Bueno, pues tenemos que explicar que no es así. Y a amigos que tengamos, que tengan capacidad de invertir, tenemos que enseñarles que Cuba es un destino muy goloso, es un destino muy rentable, es un destino que además de ser rentable económicamente, es rentable humanamente, porque está apoyando a un pueblo que siempre ha sido ejemplo de cómo hay que hacer las cosas.